Que corra si yo tengo la espada Es verdad tu Y tu que sale de aqui y tu Ya cae en la puta No me lo puedo creer si cae en el agua Tio esto fue mira Ya esta ya estoy muerto No y yo no se por donde esta liga tu Pues nada señores esta es la partida mas lamentable Que has jugado en mi vida Te lo juro por Dios No, 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 no